Hola que tal amigas y amigos de tu revista Caribbean Sol TV te damos la bienvenida a una edición más de esta tu revista agradeciendo su compañía les saluda Noel Aguilera damos inicio con las informaciones Huracán la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica a 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del caribe nicaragüense ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación con la participación activa del estudiantado de enfermería intercultural en Huracán Recinto Nueva Guinea se llevó a cabo Feria de Salud donde ofertaron productos naturales elaborados por ellos mismos como también oferta de mensajes con la participación activa del estudiantado de enfermería intercultural de Huracán Recinto Nueva Guinea se desarrolló una feria de la salud donde además se presentaron y ofrecieron diferentes productos naturales elaborados por ellos mismos así como la oferta de masajes esta feria le da salida a la asignatura que estamos desarrollando que lleva el mismo nombre salud intercultural en esta asignatura desarrollamos nosotros contenidos donde le enseñamos a los muchachos la importancia de las plantas medicinales, la elaboración de algunos productos naturales de plantas que podemos tener al alcance de nuestros alrededor puedo decirlo ellos el día de hoy elaboraron jabones de plantas, mascarilla, algunos jarabes de carao y muchas cosas más en elaboración de plantas también tenemos las terapias complementarias que esto viene a ser un complemento a la medicina tradicional ancestral igual como Huracán pues siempre rescatando los valores de nuestros ancestros siempre promovemos lo que es la salud intercultural, el rescate de la medicina tradicional ancestral dentro de la carrera de enfermería por eso nuestra carrera lleva el nombre de enfermería intercultural esa es la parte que le enseñamos a los estudiantes nosotros los estudiantes de enfermería intercultural de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea estamos realizando una pequeña feria de productos naturales y también estamos realizando masajes como lo que es el shiatsu, la reflexología podal y ventosa realizamos estos masajes con la finalidad de ayudar a las personas a la estimulación de su cuerpo estos masajes son muy importantes porque le ayudan a quitar más que todo el estrés le ayudan a estimular la circulación de la sangre y pues aquí estamos siempre como enfermería intercultural la actividad coordinada desde el área de enfermería intercultural promueve la medicina tradicional como alternativa para mejorar la salud del ser humano ante la situación que atravesamos actualmente es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud la estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud de esta manera podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios y así evitamos caer en traumas psicológicos es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos quedarnos a nosotros mismos también aportamos al cuido de los demás desde las instalaciones de la biblioteca Noraripi de Huracán Recinto Bluefields se llevó a cabo el sexto festival de poesía bluefileña Mayoya 2021 veamos declamaciones, cantos y bailes caribeños convirtieron el sexto festival de poesía Bluefields Mayoya 2021 en un derroche de talento costeño que se llevó a cabo en esta casa de estudios superiores interculturales en coordinación con la asociación de poetas de Bluefields hemos realizado un evento en conjunto con la asociación de poetas nicaragüenses de aquí de la ciudad de Bluefield y hemos elaborado todo un evento, un escenario para dar ese fortalecimiento para dar ese acompañamiento a la poesía, a nuestra historia, a nuestra cultura este evento son eventos que nos hacen enlaces de amistad son eventos en donde promovemos la academia son eventos en donde nos fortalecemos entre todos y todas juntos para poder llevar a cabo el desarrollo de la costa caribe dedicamos este año el festival de poesía Bluefields Mayoya 2021 a los grandes e ilustres poetas de Bluefields como son David McFill, la poetisa Miss Erna Narciso y Miss Isabel Estrada nosotros hemos tenido siempre el apoyo de la Universidad Huracán la Universidad Huracán en su visión, en su misión, contempla que hay que promover la cultura multiétnica de la costa caribe y en cuanto ellos miran los espacios para poder apoyar y que se materialice y que sea posible esa visión que ellos tienen entonces definitivamente ellos vienen y nos apoyan hemos tenido un apoyo consecutivo desde el 2014 hasta esta fecha de la Universidad, apoyando a la Asociación de Poetas que en el fondo significa promover la cultura en lo que se refiere a la poesía y la literatura Quiero en primer lugar felicitar a la Asociación de Poetas y Escritores de nuestra región por organizar este evento, por hacer posible este evento, por contribuir a darle una dimensión más integral a las fiestas de Mayoya Quiero agradecer a la Universidad Huracán por ser parte de todas estas celebraciones y actividades que vamos a tener durante estos días y hemos brindado a la población costeña a través de los poetas, a través de estudiantes que estuvieron recitando su poesía a través de nuestra comunidad, estamos llevando ese pan del sabor Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje a continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta llámanos o escríbenos Tomemos medidas preventivas Usemos siempre la mascarilla correctamente Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Feligreses del Puerto El Blof Feligreses del Puerto El Blof reciben con devoción a la Virgen del Fátima proveniente de Portugal Veamos Virgen del Fátima proveniente de Portugal que ha estado peregrinando por toda Nicaragua llega al Puerto El Blof la cual fue recibida por feligreses de esta localidad Andamos con la Virgen peregrina Nuestra Señora de Fátima por toda la diócesis y esta semana le ha tocado a Catedral La capilla del Blof es parte de Catedral y por esa razón venimos hasta acá con esta imagen para que toda la gente tenga la oportunidad de estar cerca de ella Tengo año y medio de estar con la imagen peregrinando desde que fui a Portugal a traerla la trajimos desde Portugal y empezamos nuestra peregrinación en la diócesis de Ginoteca, Matagalpa, Estelí, León, Bluefields que ya estamos concluyendo la última semana Aún nos faltan cuatro diócesis por visitar ¿verdad? La experiencia de andar con ella es algo inexplicable porque el lugar donde llega lleva mucha paz especialmente a las personas lleva consuelo, lleva paz, esperanza entonces es una obra que lleva bastante sacrificio pero vale la pena hacerlo Yo me siento muy alegre porque haya venido la visita de la Virgen ya que aquí es un lugar muy pequeño y es una gran bendición 104 productores reciben semillas de hortaliza y plátano en el municipio de Ciuna Triángulo Minero Veamos Un total de 10.816 plantas de plátanos de la especie cuerno enano entregó el sistema de producción, consumo y comercio además de 30 bonos, semillas de tomate y de ayote a productores del municipio de Ciuna Triángulo Minero Es importante por lo que viene a crecer un poco lo que es el ámbito de alimentación familiar es importante porque viene a fortalecer un poco la variedad de semillas porque esa variedad que tenemos es diferente y esta es un poco más resistente a ciertas plagas y creo que es muy importantísimo para todo el ámbito familiar y la comunidad también porque digamos la tenemos nosotros y nosotros vamos a implementar a buscar como reproducirla y facilitarle a los vecinos para que se amplie la semilla también Para nosotros es un beneficio, una ayuda verdad para la comunidad también poderlo ayudar poco a poco para mantener la familia Claro, el plátano sabemos que es un producto que se vende, es negociable también El objetivo principal de esta entrega es el incremento de la productividad y mejorar la calidad genética Hoy se están entregando bonos tecnológicos del cultivo de plátano y de hortalizas En plátano se está entregando la variedad de cuerno enano y de hortalizas se están entregando semillas de tomate y de ayote El objetivo de estos bonos pues como nuestro buen gobierno ha orientado es para incrementar la productividad y mejorar la calidad genética de todas las plantaciones que tenemos en el país Se están entregando a cada productor una cantidad de plantas para establecer un poco más de medio cuarto de manzana Esto pues va a venir a fortalecer la producción y la calidad de vida de la familia pues ya que van a tener un cultivo que genera divisas en la familia, la venta del plátano y esto pues también viene acompañado de un elemento importante que es un bioinsumo que se le va a aplicar al momento del trasplante y al momento del desarrollo vegetativo de la plantación pues ya se les explicó a los productores el procedimiento para establecerlo, las distancias de siembra y pues de esta manera se fortalece lo que es la productividad en el país Gracias a Dios nuestros productores y productoras tienen la oportunidad de seguir trabajando seguir produciendo la tierra y garantizar de esta manera la alimentación de su familia las comunidades y de todo nuestro municipio porque con esto se continúa en este proceso de entrega de semillas dado que en días anteriores hemos entregado semillas de frijoles, semillas de maíz, raíces y tubérculos en este caso yuca para que se aumente la producción en nuestro municipio y de esa manera pues garantizar la seguridad alimentaria y el excedente a la venta o al mercado efectivamente a nivel local o a nivel nacional Con información de Árgel Hernández, Neylin Calderón Gracias por continuar con nosotros en esta media hora de información un saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan desde los diferentes territorios recuerde también buscarnos por medio de las plataformas virtuales búsquenos en Facebook como Revista Caribbean Sol TV en el Facebook de Noticinco Bluefield como también en los canales de YouTube de Huracán Nicaragua y en el canal de YouTube de Yesileth Enrique Sotelo Hace un mensaje correcto por aplicar plenty swap y robar sus manos penetrando cada pieza de tus dedos recuerda, me cuidaré de mí y de ti Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En Huracán Recinto Bluefield se lleva a cabo feria demostrativa en el marco de la Semana del Medio Ambiente ¡Veamos! Huracán, desde su modelo de educación, trabaja en aras de protección y buen manejo de los recursos que brinda la Madre Tierra como principal fuente de sustento que el ser humano posee Es por ello que en Huracán Recinto Bluefield en coordinación con el Movimiento Ambientalista de la Juventud del Gobierno Regional y todo el Sistema de Producción acompañados también de la Universidad de las Regiones que estamos desarrollando una feria por amor a la Madre Tierra en la que las diferentes instituciones muestran su quehacer en pro de la Madre Tierra pero también en el tema de producción amigable y sostenible con la Madre Tierra esta es una actividad muy importante para nosotros y para la población costeña porque partimos de la Madre Tierra partimos del cuido y protección del medio ambiente partimos en todo lo que es la concientización y todo lo que podemos hacer para preservar y conservar nuestros recursos naturales para que nosotros podamos dejar ese legado a nuestros hijos a nuestras futuras generaciones en esta Costa Caribe muy linda, muy rica en recursos naturales y que podamos dar a conocer desde Huracán tenemos diferentes presentaciones desde Intradec, desde IREMADE desde Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente desde la misma biblioteca con todas nuestras investigaciones que tenemos documentadas que estamos dando a conocer a la población El Instituto IREMADE se está exponiendo en esta feria todo lo que respecta a la conservación del tapir el murciélago y la diversidad en toda la región de la Costa Caribe no solo de la especie tapir y la especie danto y el murciélago sino todo lo que tiene que ver con la protección de las especies Igual nosotros como agentes de la medicina tradicional estamos promoviendo la importancia del medio ambiente porque sabemos que la medicina natural la medicina tradicional nuestra proviene de las plantas y esas plantas requieren a veces de otras plantas porque a veces son hierbas, son desgustos entonces necesitamos guardar y proteger nuestro medio ambiente Hoy estábamos haciendo una feria informativa con murales ilustrativos sobre la importancia del medio ambiente y las consecuencias que tiene si lo llegamos a contaminar dentro de ello nosotros elaboramos ensaladas de fruta y frescos naturales para que las personas se den cuenta de que la naturaleza nos puede llenar de beneficios porque las vitaminas para nosotros y nuestros cerebros son muy importantes Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación Huracán la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda Yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán En el marco de la Semana del Medio Ambiente el Instituto de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Irene Mades de Huracán Recinto Bluefield realiza conversatorio con estudiantes y Comisión de Medio Ambiente con el objetivo de crear conciencia ante los daños ocasionados a la Madre Tierra y cómo aportar a la restauración de la misma Quisimos hacer un conversatorio sobre el lema de este año es restauración de los ecosistemas entonces más que todo para hacer conciencia en nosotros mismos sobre qué medidas o qué podemos hacer nosotros para restaurar nuestros ecosistemas que dependemos totalmente de ellos nosotros como seres humanos si nosotros queremos estar saludables queremos estar bien entonces necesitamos también que los ecosistemas estén bien porque de esta manera aportamos tanto a la sociedad como a la biodiversidad se puso sobre la década de restauración de ecosistemas que se acaba o se va a lanzar mañana a nivel mundial por las Naciones Unidas el 5 de junio y la idea era exponer un poco sobre la idea principal de esa década que inicia el próximo 5 de junio y se va a extender hasta el año 2030 la idea es que hay un gran reto a nivel mundial por restaurar todos los ecosistemas que se han degradado y hacíamos énfasis en toda la degradación que han tenido los ecosistemas terrestres principalmente en el Caribe de Nicaragua y pues son grandes los retos para restaurar todos los bosques que se han perdido desde hace más de dos décadas aquí en esta región estuvimos discutiendo sobre varios conceptos de restauración y de condiciones de referencia y mencionábamos pues que necesitamos los grandes bosques como Indio Maíz como los bosques que hay en el territorio Agualtara como Bozahuas para tener como ecosistemas de referencia y luego repoblar todos aquellos ecosistemas que han sido degradados que son muy importantes y que hay un gran reto para repoblar todos esos ecosistemas que se han degradado en estos últimos 20 o 30 años y hay el reto de hacerlo en los siguientes 10 años De igual manera el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intrade compartió la importancia y uso que se les da a las plantas en base a la medicina tradicional o ancestral El trabajo que hacemos como Intrade que es el Instituto de Medicina Tradicional con el medio ambiente entonces hicimos una conexión para demostrar en el conversatorio la importancia del medio ambiente en todo sentido de la palabra y el suelo nos provee las plantas medicinales las raíces que usamos nosotros o las hierbas para sanar estamos promoviendo más lo que es la importancia de cuidarnos pero cuidarnos de una manera saludable retornando a las prácticas ancestrales donde por ejemplo el énfasis que hicimos nosotros aquí era del COVID que se hace ante el COVID cuáles son aquellas hierbas o plantas hojas que se usan para mitigar un poco el malestar ante el COVID entonces compartimos un poco algunas de esas plantas y también las experiencias que vivimos haciendo uso de esas plantas Como parte del rescate y promoción de bailes autóctonos de la costa caribe nicaragüense el grupo de danza de la Universidad Huracán Recinto Plufil hace presencia en noche de gala bajo el lema entrelazando culturas La Universidad es miembros del CNU a través de la Comisión Nicaragüense Interuniversitaria de Cultura del CNIC hemos sido invitadas por la VICU a participar en su 30 aniversario nosotros como Huracán estamos participando con nuestro grupo de danza dando a conocer un poco más de la cultura de nuestra costa caribe esos bailes tradicionales de nuestro pueblo originario nos preparamos presentando lo que son danzas propias de la costa caribe representando los pueblos indígenas misquitos con la danza de las Liguas Mayrin las danzas del pueblo criol como lo que es las influencias caribeñas que nos dejaron las colonias europeas en este caso el platpol o palo encintado y en este caso también finalizando con nuestro tradicional baile de la punta garífona alusiva a nuestro pueblo afrodescendiente acompañada de lo que son los tambores en vivo Como estudiante y artista de la universidad huracán es para nosotros un gran honor estar aquí compartiendo nuestra cultura y nuestra identidad intercultural con Bicu en su 30 aniversario ya que para nosotros como estudiantes huracán somos grandes impulsadores de la interculturalidad como nuestra rectora que es una de las mayores impulsadoras de la interculturalidad entonces para nosotros es un gran avance y un gran placer estar aquí compartiendo con ustedes y las demás universidades de Nicaragua de nuestro talento y parte de nuestra identidad cultural ya que sin los artistas la cultura y la identidad cultural no puede ser transmitida y estos son espacios el cual aprovechamos para interactuar intercambiar identidad cultural es un derroche de cultura de todas las universidades miembros del CNU dentro de la cual huracán siempre está presente de esta manera llegamos a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV los esperamos en nuestro próximo programa Música